El tránsito hacia la nueva normalidad implica este retorno ordenado, organizado, bien supervisado, que va a ser identificado a partir del primero de junio, mediante un semáforo que nos va a ir indicando en cada entidad federativa cuál es la característica de la epidemia, la capacidad resolutiva, la vulnerabilidad social y la movilidad que puede haber al interior del Estado y fuera del Estado. No perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días quedándonos en casa. No es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad pública ni por parte de empresas ni por parte de la ciudadanía en los espacios públicos. Esto a partir del primero de junio, de aquí al 30 de mayo, seguimos todavía. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.